Te vi caminando en la ciudad, mucha gente pero pronto se irán Mis ojos te tomaron más de una fotografía El amor ya no está, en esos tiempos todo se va Pero siempre vuelve a su lugar Mami dime que tú quieres, que la vida está pa' ti Dale sonríe, pega la vuelta, vamos a vivir, vivir Si es reggaetón, báilalo conmigo, si es el amor dale yo te invito Que el sexo es gratis y estoy contigo Como brillas más que el sol, más que la luna y más que todo el amor No tengo mucho pa' regalarte, solo mi amor No soy rapero, solo de Costa Rica Donde soñar en grande es lo que mi tata me explica Si es amor verdadero dale cuídame a esa chica Porque llega un tercero y rápido todo se quita La vida es una y es para vivirla No dejen que te voten, nunca van a destruirla Si el love es muy real, dale muestra a la lealtad Y te aseguro que esa mano te lleva al altar Te vi caminando en la ciudad, mucha gente pero pronto se irán Mis ojos te tomaron más de una fotografía El amor ya no está En esos tiempos todo se va Pero siempre vuelven a su lugar Contigo me siento distinto Contigo yo me siento bien Ya no nos llame lo que quieran Jodernos que no estaré No tengo el macerati, ya viene el camino Tú sabes que lo nuestro lo fichó el destino Tu padre te quería un doctor y me tienes a mí Cantándote reggaetón Siempre he elegido a quien amar Pero para ti no hay elección Cuando tú me ves cuando te veo es lo mejor Yo soy de barrio Ewa Pero no faltan pruebas para mostrarte que pa' ti soy el mejor Mami Mami Me pones Da Kitty Eres de New York pero en el amor viajamos a París Mami Me pones Da Kitty Y aunque en Eleven yo vaya a sonar la canción es pa' ti Eres desarrollos en sí Y yo te quiero mami solo para mí Me traigo words Dímelo Diane Tu madre te robó Chau Gracias por ver el video.